Estaban más flacos durante el año pasado, había una caída del salario real. ¿Por cuánto cayó el poder de compra? Y el poder de compra, bueno, está mal hablar en promedio, ¿no? Los economistas siempre hablamos en promedio, hay gente que la ha pasado peor, hay gente que no la ha pasado, pero en promedio uno puede decir, esto parece, uno tiene la cabeza en la cocina y los pies en la heladera y dice en promedio estoy bien, ¿no? Pero realmente, en promedio uno puede decir que un 8% ha sido la caída del salario, con lo cual eso se ha visto en la caída del consumo fenomenal. Y bueno, la expectativa es cómo va a salir la economía de este proceso. ¿Y qué puede pasar este año? O sea, porque el gobierno dice, vamos a crecer, la inflación va a bajar, o sea, es más, ha hecho trascender informe, como diciendo ya, estamos empezando a crecer, lo peor ha pasado. ¿Ha pasado lo peor? ¿Cuál es el panorama que tiene Martín Redrado de los próximos meses? 2017 marca un proceso de rebote selectivo de la economía. Después de, Marcelo, cuatro años en donde 2011, 2015, la economía no creció, 2016 cayó un 2%, estamos frente a un rebote más que frente a un proceso de crecimiento. Esto significa que hay, si vos sos un trabajador en el sector agropecuario, si vendés fertilizantes, si vendés maquinaria agrícola, vas a tener un buen año. Si estás en el sector alimentos, podés tener un año más o menos. Y si estás en el sector textil, o en el sector juguetes, o en el sector metalmecánica, bueno, vas a tener un año menos que regular. O sea que el comportamiento de la economía argentina va a ser dispar, porque falta un programa económico integral, y por lo tanto, va a haber que analizar la economía sector por sector, para ver cuál va a ser el desempeño. Es mejor no tener un programa de emergencia, este nuevo régimen de contado y contado. Parece que no arrancó, ahora vamos a hablar con Marina, no arrancó muy bien. ¿Usted cómo lo es? ¿Qué son inventos raros? ¿Para qué? ¿Para tratar de que la inflación no se refleje en el índice? ¿Qué pasa? Mire, son parches, y esto es lo que uno dice, qué visión parcial, de ir tratando de ir arreglando temas sin una visión integral. Los precios nunca terminan bajando, como vimos en el día de hoy, los precios de contado son los mismos que teníamos al día de ayer, y se le ha aumentado un costo en términos de tasa de interés, que va entre el 30 y el 40%, así que finalmente termina siendo una ganancia para aquellos que están en el préstamo o en la financiación, y no para aquellos que quieren vender más. Discúlpenme un minuto, Martín. Uno va a comprar un producto de línea blanca, y dice, y el precio de contado se mantiene igual, pero el otro es mucho más caro. Dice, no, voy a juntar, yo ahorro la plata y lo compro a contado, porque me ahorro, en lugar de reactivar... Termina castigando el consumo. Termina castigando el consumo. ¿Puede ser que pase eso? Sí, sin duda, además la gente mira también si tiene la capacidad de pago de la cuota, y entonces quizás aumenta más su consumo porque dice, bueno, si puedo llegar a pagar la cuota, entonces me animo a tirarme a la pileta. Y esto sin duda, bueno, poner toda la plata todos juntos, sin duda es más difícil. Así que, por eso digo, son a veces medidas que están inconexas y no están todas integradas. Entonces uno se pregunta, ¿y esto de dónde sale? Ahí, digamos, después lo vamos a analizar, pero también hay una explicación, y hoy han salido varios economistas, es decir, en realidad lo que esto busca es beneficiar la medición de la inflación. Porque bueno, bajó un poquito, 2%, en general las bajas están entre el 2% y el 5% como máximo. Y ese es el precio que toma el INDEC, o sea, una modernización prolija y... Sí, pero puede ir en el margen, Marcelo, esto. Fíjese, el Banco Central viene haciendo una gran tarea. En los últimos 6 meses del año pasado, la inflación había bajado en promedio al 1,4% mensual. La más baja por el semestre del 2009. Sin embargo, los aumentos de tarifas en octubre, ahora nuevos aumentos, después de prepaga, le terminan arruinando la buena política, o desdibujando la buena política que se venía haciendo el Banco Central. A esto digo es, mirar la economía como compartimentos estancos no sirve para generar una baja sustantiva de la inflación y un proceso de crecimiento sostenido.